Juliana Patiño es coordinadora de la Secretaría de Vivienda y Ambiente de Villal Rosario. Ella nos habla de esta importante jornada realizada en el barrio El Páramo, donde se realizó un ornato y limpieza de escenarios deportivos y un lote. Aquí la tenemos en Metro Noticias. La Secretaría de Vivienda y Ambiente junto a la comunidad se han estado trabajando con puntos del municipio, como por ejemplo acá en El Páramo, donde el objetivo es hacer limpieza junto a las empresas que operan en el área y con la comunidad la siembra de árboles ornamentales, árboles maderables, en el apoyo al ejército, la policía y aquellos actores que nos acompañan en estas actividades. Bueno, hoy tenemos la presencia de diferentes entidades aquí, Yari. Sí, contémosle a la comunidad básicamente qué entidades hay acá y otras actividades que van a desarrollar. Bueno, el día de hoy en este punto tenemos Veolia, tenemos a la policía que hace el acompañamiento, tenemos el ejército que ya viene en camino, el ejército nacional nos va a hacer un acompañamiento y con actividades con los niños y la Secretaría de Vivienda y Ambiente, la Secretaría de Educación, el IMRD y la Secretaría de Cultura y los medios de comunicación que nos hacen el respectivo acompañamiento. Yari, esperamos entonces que este lote, que tienen un importante proyecto por parte de la Administración Municipal del alcalde Carlos Julio Socha Hernández, pues sea una realidad para esta comunidad y que de una u otra parte sirva para esta integración precisamente de esta comunidad del barrio El Páramo. Bueno, desde lo que le compete a la Secretaría de Vivienda y Ambiente, el objetivo es hoy hacerle una limpieza, ya el día de mañana o en el transcurso de la semana la empresa de aseo hace la respectiva recolección de los escombros que hay en el área y aquellos materiales que por peso hoy no podemos recoger y necesitamos maquinaria. Bueno, hay bastantes empleados acá metidos en el cuento de barrer, de limpiar, de todo lo que tiene que ver con este lote, incluso este lote se consiguieron algunos cambuches, ¿no? Claro, desde la alcaldía estamos comprometidos en ayudar a la comunidad, en hacer la recuperación de esos puntos. Acá hay tres secretarías el día de hoy, perdón, cuatro secretarías hoy brindando todo el apoyo a la comunidad. Vamos a estar por todo el municipio, si los presidentes de Junta de Acción Comunal, la comunidad tiene algún punto específico que podamos trabajar esas actividades, con el mayor de los gustos pueden acercarse a la Secretaría de Vivienda y Ambiente y desde ahí coordinamos con las diferentes entidades ese tipo de actividades. Entonces la invitación es para todo el municipio de Villa Rosario, la comunidad en general a trabajar en equipo junto a la alcaldía.